El vehículo explorador de la NASA Curiosity ha enviado a la Tierra información de gran importancia sobre Marte, y paralelamente ha generado una ola de casos de parreidolia, un fenómeno psicológico que te hace ver lo que no existe. Esta vez se trata de un roedor, para algunos una rata y para otros una ardilla, que ha causado tal furor en Internet que sus fans ya le han creado hasta un cuenta en Twitter, Los aficionados a los OVNIs descubrieron la supuesta rata marciana en una foto panorámica tomada en septiembre de 2012 por el Curiosity. Al ampliar una parte de la imagen se divisa lo que parece ser un roedor con la nariz rozando el suelo entre dos rocas. Scott Guarín, uno de los aficionados al espacio que periódicamente escribe en el sitio web UFO Settings Daily, llegó a plantear la posibilidad de que la NASA hubiera enviado la rata, o la ardilla, a Marte en secreto, como parte de un experimento para poner a prueba la capacidad del planeta rojo para albergar vida tal como la conocemos. La rata se ha convertido en un tema viral, al igual que el supuesto lagarto que surgió hace unos días, pasando de las páginas de avistamientos de OVNIs a medios más convencionales como Discovery News o Fox News, entre muchos otros. El roedor de Marte es en realidad un ejemplo de un fenómeno psicológico llamado, paraidolia, término que designa la tendencia del cerebro humano a, reconocer figuras animales o humanas allí donde no las hay. Entre otros grandes hallazgos en las fotografías del planeta han triunfado en Internet una roca con la forma de un casco nazi y un enorme pene dibujado por las ruedas de Curiosity. ¿Qué es la roedor de Marte?